Y cuesta un poco, la RZ, amplificamos lo que pensás. Siempre apuntamos al teatro y todas las manifestaciones artísticas lo va a sanar y salvar. ¿Y qué puedo decir de esta persona con sus convicciones? Es un artista de la hostia. Apasionada. Apasionada. Actriz excelente de cine, televisión, teatro, cantante. Y ahora directora. También, ahí vive un espacio, Dumont 4040, espacio hermoso. Está con nosotros Rita Cortés. Hola, Rita. Hola. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, Rita, estamos diciendo que tenés una trayectoria de la hostia. Estás filmando, estás este teatro, dirigiendo una obra. ¿Tenés todo, Rita? ¿Qué año, no? No, no, no. Sí, no, tengo trabajo. Sí, está bien, está bien. Claro. Y bueno, y eso sí, en este momento es muy importante. Obvio, obvio. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero en estos tiempos es muy importante. Y lo que uno se da cuenta, en mi caso concretamente, es que tengo que trabajar más de lo que trabajaba. Lógico. Para poder estar en el lugar donde estoy. Totalmente, totalmente, totalmente. Está bien. Y aparte la gente se recuerda nuevamente con esa película divina, Relato Salvaje, con ese personaje maravilloso. Qué lindo personaje ese, bravo, bravo. Bueno, sí, sí, la película, todos los personajes esos son. No, vos sabés que eso fue un acontecimiento, ¿no? Sí. Yo nunca viví, nunca viví eso, porque la gente, más allá de que estuviese lleno, ¿viste? Sí, sí. Muchísimas películas de éxito, pero esto, por ejemplo, yo me acuerdo, pero patente, salía del dentista, cruzaba una... Ah, ahora voy a sacar entradas para Relato Salvaje. Sí, sí, sí. En otro lugar. Vengo de ver Relato Salvaje. Qué lindo. Era una cosa... Qué lindo, qué lindo. Nunca, 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 nunca viví yo una cosa así. Fue muy importante esa película. Bueno, ¿sabés que yo trabajo en el programa con mi compañera, Eugenia Don Nacimento, que también te ama? ¿Cómo te, cómo le vas? Te ama, Rita. ¿Cómo estás? Eugenia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo algo por primera vez? ¿Estás dirigiendo? Sí, estoy dirigiendo teatro por primera vez, sí. Lo hice en la Escuela de Rosario, pero no es lo mismo... No, no, no. Es lo mismo en un punto, pero bueno, acá la responsabilidad por las compañeras a quienes dirigía era mayor. A Julieta Cardinali, a Verita Espineta. Qué nombre, ¿no? Imagínate. Dos divinas, ¿no? Sí, divinas. No tiene un desgargón. Qué copado el título, ¿no? Con Julieta Cardinali, Divina y Vera Espineta. Bueno, ¿de qué se trata la obra? Yo ya la vi, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá, lo que ocurre es que la obra, yo creo que es una obra que apela al pensamiento, ¿no? Totalmente. Ocurre un acontecimiento que despierta una bajada de conciencia de la vida muy particular y ese transcurrir de estas dos mujeres con ese acontecimiento que ocurre. Qué vínculo, ¿eh? Qué vínculo. Qué vínculo, ¿no? Totalmente. Qué vínculo bárbaro, ¿no? Y además, bueno, la obra dice cosas de una profundidad. Totalmente. Fantástico. Sin querer ser profunda, ¿no? Sí, no, totalmente. Entonces es como, es una gran obra de un gran dramaturgio. Sí, muy bueno. Austríaco, entonces, bueno, de Thomas Berger. Sí. Es una adaptación que hicimos Carito Santos y yo. Mirá. Sobre una traducción, yo la hice la obra entera, ¿no? Esta es una adaptación de la obra. Ajá. Y, bueno, estamos muy felices, la verdad. ¿Qué día están, Rita? Estamos los jueves, porque viste que así es ahora el teatro. Sí, sí. El determinado teatro, ¿no? Sí. Los jueves en Dumont, 40-40, a las 20 horas. Y es bastante puntual, ¿eh? Sí, 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 sí. Fue puntual. Ya viste, ya viste. Es genial también. Sí, sí. Decime. Rita, ¿es verdad que querías hacer brillar a las actrices y a la noche repasabas el texto una y otra vez? Sí, es verdad. Es verdad. O sea, vos sabés que, porque claro, mi responsabilidad era, es muy grande, porque primero porque las quiero y las admiro. Sí. Por respeto a mí, a ellas, al teatro, todo. Pero es también, viste, estaba como maternando algo, ¿no? Sí. Con ellas. Verita debuta en teatro acá. Claro, claro. Julieta no, pero bueno, también es una experiencia fuerte para ellas. Totalmente, totalmente. Y una obra difícil, con textos difíciles. Sí. La verdad que, bueno, fuimos muy felices, muy felices. Ensayamos en lo excéntrico de la 18, que tuvo la generosidad Cristina Banegas. El espacio de Cristina Banegas, sí. Claro, el prestado, ¿no? Esa casa hermosa. Y, mirá, te voy a, para sintetizarlo, y tal vez parezca ilusa, pero no. Es la fuerza del deseo, ¿no? Ajá, claro. La que todo se fue dando, lo llamó a Blutras, y digo, mirá, tengo esto, Blutras, y sí, todo fue sí. Mirá. La fuerza del deseo de saber que es un pueblo que seguirá siendo un pueblo musical. Sí. Y, bueno, y es eso. Para mí, fundamentalmente, es eso. Lita, aparte, ¿qué completa que sos como artista, no? Porque aparte de actuar divino y cantante, y transmitís una cosa tan linda en las canciones. Bueno, gracias. Sí, es hermoso. ¿Cuánto haces que estás cantando? ¿Cuándo esa beta que hiciste, quiero cantar y transmitir también a través de las canciones? Bueno, mirá, yo siempre el que me hacía cantar era Jaime Cohen, el que me hacía, el que quería que cantara porque le gustaba era Jaime Cohen y las obras. Mirá. Un ratón, y así. Mirá. Sí, dale, y un ejercicio de estilo. Dijo, oye, bueno, y dale, hagamos un ejercicio de estilo. Y entonces tal cosa, con dos guitarras. Y armamos Recuerdos a Recuerdos. Que primero la hizo, hacía los... Nosotras dos cantábamos un ejercicio de estilo brutal, ¿no? ¿Y por qué el tango? ¿Qué transmite el tango? No, en mi caso, el tango, primero porque es divino el tango. Sí, obvio. Magnífico, es único. Totalmente. Unos poetas increíbles, músicos, impresionantes. Pero más allá de eso, en mi caso, y supongo que tal vez en de Soledad también en su momento, en mi caso es mi paisaje. Como para salir a cantar por primera vez, es mi paisaje, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, las imágenes vienen... Es otra cosa. Además es hermoso el tango. Totalmente. Es muy emotivo, divino, te cuenta todo. Vita, también por primera vez... Es trágico, es trágico, en realidad. ¿Qué, mi amor? Por primera vez también sos directora de un penal. Ah, sí, sí, sí. Por primera vez soy directora de un penal. Es verdad. Cosas que te trae la vida. Mira. Bueno, el trabajo sí es el barro, se llama en el barro, y es la historia de las mujeres que están presas, ¿no? Lógico, sí. Qué fuerte. Muy fuerte. Estamos hablando del marginal, ¿no es cierto? Para toda la gente que nos está escuchando. Sí, sí. De barro, en realidad. Marginal, es el spin-off, ¿no? Es lo que... Sí, sí. El spin-off es el marginal, sí. No sé, pero bueno. Che, vienen presentaciones tuyas en Torcuato, contame. Sí, el 6 de septiembre estoy en el Torcuato, Tazo, y el 27 también, el 27 de septiembre en el Tazo. Entradas por Pass Line, ¿eh? Y después en un momento con la obra de las chicas. ¿Qué, mi amor? Entradas por Pass Line, que lo pueden sacar. Entradas por Pass Line, viste, yo no sé mucho, de eso saben más ustedes que yo. Entradas, pero no sé por dos. No, y aparte estás también como una gira. Vas en Caseros, ahí el 21 de septiembre, ¿no? Sí, sí, el 21 de septiembre... Sí, te presentaste ahí. ¿A dónde lo dijiste? Caseros, ¿no es en Caseros? No, Caseros no. Ah, no, bueno. ¿Dónde es? 21 de septiembre es la obra de teatro, ¿no? Ah, ok. Yo creo que sí, creo que sí. Ah, mira. Pero no me acuerdo, no tengo la gente. Imagínate lo que es mi cabeza, ¿no? Con 18 cosas. Rita, lo que yo sí me acuerdo es que pasaste de hacer la serie Soy Gitano a un gitano. ¿No es cierto? ¿A un qué? A un gitano, con 40 gran rex. Sí, claro, pero yo no estuve en la serie. El que hizo la serie era donde se inspira Sandro y es en Marquitos Carnevale. Claro. Y 40 rex, exactamente 40 rex. Impresionante. Che, Rita, ¿cómo ves el tema de la cultura? ¿Quién será el Inca, el Inti, esto, lo otro? Un país sin cultura no existe. Está muy difícil todo. Pero, sí, decime, decime. No, eso. No, te escucho. No, lo que ocurre es que cultura es algo. Nosotros pertenecemos. Totalmente. Desde el arte al mundo de la cultura. Entre el arte y el mundo del espectáculo, digamos, porque son dos cosas distintas. Pero desde el mundo del arte o el mundo del espectáculo es parte de la cultura, pero no es la cultura. La cultura es el señor que camina por enfrente, cómo camina, cómo mira, la calle, los derechos adquiridos, los derechos por adquirir, la medicina que queremos, el cómo es la cultura. Claro. ¿Qué país queremos? Eso es cultura. Sí, sí, sí. Por eso se habla de batalla cultural, que es un término acunado con Gramsci, ¿no? Bueno, claro. Sí, decime, Rita, entonces, bueno, hablamos de la obra los jueves ahí, no tiene un desgarrón. La presentación tuya en Torcuato, y está filmando, y es un placer verte siempre. Muchas gracias, chicos, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias, Rita. Un abrazo. Chao, Rita, un honor tenerte. Un beso grande. Gracias. Estuvo con nosotros la señora Rita Cortés. ¡Vamos! Y seguimos con Mirada de Espectador. Gracias. 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 Gracias.